Y bueno muchachos, antes de todo te invito a que te suscribas y seas parte de esta hermosa y suculenta familia dándole clic en el botoncito rojo, activando la campanita muy importante para que te lleguen primicias, eventos y todo sobre Free Fire. Gracias. Y bueno muchachos, el día de hoy estamos aquí en un nuevo video para el canal y en esta oportunidad videos informativos sobre Free Fire. Pues en estos momentos te voy a traer un video clic titulado ¿Dónde estás mi amor? Conejitos del amor. Pues muchachos, Garena ahora nos ha sorprendido y ha lanzado un video lleno de amor para celebrar la Pascua. La historia del video oficial que se puede ver a continuación se encuentra en un romance entre las dos pieles de Conejo. El Conejo Herrero y también la Reina Conejito. Y aún así hay mucha gente que habla que el Free Fire incentiva la violencia. Pues no muchachos, aquí solamente es paz y amor. Mucho mucho amor. Y bueno muchachos, a continuación el video. Recuerda dejarme un like y un comentario positivo para saber qué opinaste de este video. Nos estaremos viendo en un próximo video. Chao, chao. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.